Somos un país que abre sus puertas a la inversión. En esta legislatura, no sólo hemos legislado oportunamente para atender los efectos de esta pandemia, sino además aprobamos recientemente leyes que generan la certeza jurídica a la inversión extranjera. Soy un ferviente creyente que la paz también se alcanza y es posible cuando todos tienen acceso a las oportunidades económicas y al desarrollo integral. Quiero reconocer el esfuerzo y la labor que realizan todos los que permiten que una actividad como esta, este foro pueda realizarse, especialmente al presidente Ahmed Al-Yarguán y directorio del Consejo Global para la Transparencia y la Paz. Gracias por el esfuerzo, gracias por su hospitalidad, pues no es fácil promover la tolerancia y la paz en estos tiempos en los que la pandemia es utilizada por muchos en el mundo como un arma política, como el argumento perfecto para dividir, para sembrar odio, para polarizar, para tomar el poder por asalto y es por ello que este foro cobra mayor relevancia. Quiero reconocer la labor de todas las autoridades acá presentes, pues no ha sido fácil para nadie, para ninguno de ustedes, gobernar en estos tiempos difíciles, pero con un propósito Dios permitió que estuviéramos en estos tiempos, en estos cargos de inminencia para poder servir a nuestra gente y poder servir a nuestros pueblos. Les deseo lo mejor a cada uno en su gestión. Hace algunos meses el Papa Francisco, en su mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz 2021, nos decía, En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas y que se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. La paz de un pueblo, la paz de y entre los pueblos, la paz del mundo, no es un fin en sí mismo, en cambio es una condición necesaria y permanente para alcanzar el desarrollo, la prosperidad y la felicidad de los seres humanos. En este sentido, es un gran honor poder estar hoy aquí reunidos con parlamentarios de la tolerancia y la paz de diferentes partes del mundo. En esta sexta sesión plenaria del Parlamento Internacional de la Tolerancia y la Paz, este espacio es justamente un foro desde el cual se pueden generar iniciativas que ayuden a cicatrizar heridas y a promover procesos de sanación, de prevención de conflictos y de reencuentro para la paz entre los pueblos del mundo. En esta ocasión, quisiera aprovechar el espacio para dejarles una idea. No basta con el alto al fuego y el cese de los conflictos armados para alcanzar la paz. Para encontrar la paz, es necesario voltear nuestra mirada a la esencia y el alma de cada pueblo. Y la esencia misma de cada pueblo son las personas, los seres humanos, que se han reunido para cooperar mutuamente y ser parte de un colectivo, ser parte de una comunidad. Somos comunidad y somos pueblo. Y somos comunidad y somos pueblo con una historia y un legado compartido y en la búsqueda de la permanencia y bienestar de todos. En la medida que se asegura el bienestar y desarrollo de cada miembro, de cada comunidad y de cada pueblo, en esa medida avanzamos a alcanzar la paz verdadera. Quisiera referirme un poco más a la idea antes mencionada, valiéndome para ello de la experiencia de Guatemala. En mi país, el mes de diciembre de este año se conmemoran los 25 años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, con el cual se puso fin a un conflicto armado interno que duró 36 años. Sin duda, fue un hecho histórico y algunas cosas han cambiado a partir de aquella fecha. Sin embargo, no se puede hablar de paz verdadera si persisten grupos intolerantes que buscan evitar que sanen las heridas y cicatrices del pasado. No se puede hablar de paz verdadera si persisten grupos intolerantes que buscan evitar a toda costa que entremos a una etapa de verdadera sanación, de reencuentro y de reconciliación. La polarización, la intolerancia, la división y el fantasma del conflicto son armas ideológicas y simbólicas de pequeños grupos que buscan la división y la confrontación en Guatemala. No basta con el alto al fuego y el cese de los conflictos armados para alcanzar la paz. Para encontrar la paz es necesario voltear nuestra mirada a la esencia y el alma de cada pueblo. De hecho, el 55% de la población actual de Guatemala tiene menos de 25 años, lo que significa que más de la mitad de su población es parte de la generación de la paz. Sin embargo, hay quienes han querido contaminar la mente y el corazón, el espíritu y el alma de millones de niños, adolescentes y jóvenes a través de una agenda con oscuros intereses y una agenda de división de los pueblos. Esa agenda oscura es la que conocemos con el nombre de agenda globalista y a la que hay que prestar la debida atención porque buscan destruir la comunidad, los pueblos y las naciones. Es por ello que hoy quisiera reiterar ante este Parlamento Internacional por la tolerancia y la paz la importancia que debemos prestar al bienestar de la niñez, adolescencia y juventud, garantizándoles la oportunidad de vivir en condiciones de dignidad, de respeto de sus derechos humanos, pero también en un espacio libre de intolerancia y de división social. No basta con el alto al fuego y el cese de los conflictos armados para alcanzar la paz. Para encontrar la paz es necesario voltear nuestra mirada a la esencia y el alma de cada pueblo. En mi país nos sentimos orgullosos de ser una nación multietnica, pluricultural y multilingüe. La diversidad cultural se vive y se palpa a lo largo y ancho de nuestro país. Sin embargo, también es importante decir que a pesar de la firma de la paz en décadas recientes aquellos sectores interesados en fomentar la intolerancia, el odio y la división entre el pueblo de Guatemala siguen levantando y fomentando la polarización étnica. Por eso reitero que no basta con el alto al fuego y el cese de los conflictos armados para alcanzar la paz. Todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos. En tal sentido, hombres y mujeres merecen vivir en condiciones de igualdad, de dignidad y de derechos, sin distinción de ninguna clase. Sin embargo, la agenda globalista está promoviendo una distorsión de lo que significa ser hombre y ser mujer, provocando así conflictos entre hombres y mujeres, generando conflictos familiares y destruyendo la roca sobre la que descansan los pueblos y las repúblicas que es la familia. Hoy en día existe un movimiento que está socavando a la familia y el resultado de ello será más intolerancia y conflictos. Por eso reitero que no basta con el alto al fuego y el cese de los conflictos armados para alcanzar la paz. Para alcanzar la paz es necesario voltear nuestra mirada a la esencia y alma de cada pueblo. Como parlamentarios por la tolerancia y la paz queremos paz y bienestar para las familias del mundo. Por eso estoy seguro que desde los distintos parlamentos del mundo cada uno de nosotros seguiremos dando nuestro mejor esfuerzo por llevar paz armonía protección y prosperidad a las familias del mundo entero. Yo amo la paz yo amo a mi familia. La paz de un pueblo la paz de y entre los pueblos la paz del mundo es una condición necesaria y permanente para alcanzar el desarrollo la prosperidad y la felicidad de los seres humanos. No es posible llevar inversión y generar oportunidades económicas sostenibles a zonas donde la inestabilidad el conflicto la intolerancia y la división persisten. En mi país estamos haciendo los esfuerzos necesarios para generar las condiciones que atraigan a más inversionistas a instalarse en Guatemala y generar oportunidades porque estamos conscientes que no habrá una verdadera paz si no hay oportunidades de desarrollo económico para todas y todos sin distinción alguna. Por eso reitero que no basta con el alto al fuego y el cese de los conflictos armados para alcanzar la paz. Un país con una economía vibrante hace posible que todos no sólo unos pocos sectores se beneficien de las oportunidades económicas. Eso es contribuir a la paz. Todos los países y familias del mundo necesitan paz económica. Todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos. Hoy en día tenemos un amplio marco legal nacional e internacional que busca asegurar el respeto y ejercicio de nuestros derechos humanos. La tolerancia y la paz sólo pueden darse en un contexto donde se respetan los derechos humanos. Por eso es importante contribuir desde los parlamentos a la plena vigencia y vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos de las personas que habitan en nuestros países. Permítanme sin embargo traer una reflexión al respecto. La agenda globalista está haciendo una tergiversación de los derechos humanos y debemos poner especial cuidado en ello. Los derechos humanos nos pertenecen a todos. en tal sentido no se puede permitir que un pequeño sector se apropie distorsione o relativice el significado de los derechos humanos. Por eso reitero que no basta con el alto al fuego y el cese de los conflictos armados para alcanzar la paz. Para encontrar la paz es necesario voltear nuestra mirada a la esencia y alma de cada pueblo. En esta oportunidad quiero llamar a la reflexión en lo siguiente ya no basta con llevar tolerancia y paz al mundo de lo físico. El avance tecnológico y conquista del ciberespacio son solo algunos ejemplos que es necesario conocer. Como lo decía el Papa Francisco artesanos de paz creativos con ingenio y con audacia que nos permitan avanzar hacia fomentar y lograr y lograr la tolerancia y la paz digital global. Las nuevas guerras y los nuevos conflictos están siendo promovidas a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Las redes sociales y eso representa un peligro y una amenaza global para la paz de los pueblos porque vivimos en un mundo interconectado e interdependiente como lo mencionaba el presidente Pacheco. Por eso es tarea de los parlamentarios del mundo buscar mecanismos creativos y adecuados para fomentar y lograr la tolerancia y la paz digital. Por eso reitero que ahora no basta con el alto al fuego y el cese de los conflictos armados para alcanzar la paz las armas de la guerra y del conflicto han cambiado y por ello que las estrategias para promover y alcanzar la tolerancia y la paz también deben de cambiar y de evolucionar. Quisiera concluir mi intervención reiterando mis respetos al legado y la memoria de todos los promotores y defensores de la tolerancia. Saludo y reitero mis respetos al legado y la memoria de los artesanos y constructores de paz del mundo entero. Saludo y reitero a las víctimas de la intolerancia y de los conflictos. Como parlamentario reitero mi compromiso ante el mundo que represento y ante este Parlamento Internacional por la tolerancia y la paz para contribuir a construir un mundo y una sociedad más tolerante pacífica en donde se respete la dignidad de todo ser humano. Mis mejores deseos para que esta sexta sesión plenaria del Parlamento Internacional por la tolerancia y la paz sean todo un éxito y que surjan de aquí las ideas audaces que contribuyan a la paz mundial. Que el mundo viva en paz y que los pueblos vivan en paz. Muchas gracias. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.